Se sabe mayo que bien se quiere Recozada sobre las hojas secas De este otoño que no fue Tan que me salté las secciones Para verte primero a vos Primero a vos Primero a vos Amor Se sabe mayo que bien se quiere Adornando un poste de perfume barato Soy nombre francés Me salté otros posters Para verte primero a vos Primero a vos Primero a vos Música Música ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!